Buenas familia ¿Qué tal? Soy Israel Soares Piraña y comunicaros que estoy muy contento de formar parte de esta gran familia de Quinto Percusión del Primo Pepe y deciros que estéis atentos a las redes sociales porque van a pasar cosas súper chulas, súper innovadoras de instrumentos así que estaros atentos y no lo perdáis ¿vale? que la cosa viene fuerte porque el arte se ve, se siente y se toca. Vamos a hacer una pieza de la mitad ahí, ¡fatucha! ¡Suscríbete al canal!